Son tus perfúmenes mujer Primera en la frente dijo Espiridión Pichincha y aquí está Tus ojos, tus ojos son de colebril Ay como me aletean, ay como me aletean Tus ojos son de colebril Son tus perfúmenes mujer Los que me sulibean Los que me sulibean Son tus perfúmenes mujer Ay primera sin segunda dijo Mincho Calandraca y aquí está Tus labios Tus labios pétalos en flor Como me sulibean Como me sulibean Tus labios pétalos en flor Son tus perfúmenes mujer Los que me sulibean Los que me sulibean Son tus perfúmenes mujer Los que me sulibean Los que me sulibean Son tus perfúmenes mujer Son tus perfúmenes mujer Como reverbería Como reverbería Tus pechos cántanos de mil Son tus perfúmenes mujer Los que me sulibean Los que me sulibean Son tus perfúmenes mujer A la cuarta Ni los güeyes Aquí le va pues Tu cuerpo Tu cuerpo chúcaro mi bien Ay como mi alma reía Ay como mi alma reía Tu cuerpo chúcaro mi bien Un solito de mandolina Todos cantando Son tus perfúmenes mujer Los que me sulibean Los que me sulibean Son tus perfúmenes mujer Son tus perfúmenes mujer Los que me sulibean Son tus perfúmenes mujer Ahora con las palmas Son tus perfúmenes mujer Los que me súlibe ya, los que me súlibe ya, son tus perfúmenes mujer. Son tus perfúmenes mujer, los que me súlibe ya, son tus perfúmenes mujer. ¡Fácil de Chile! ¡Echa el chile! ¡Son tus perfúmenes mujeres los que me surliberían, lo que me surliberían son tus perfúmenes mujeres. ¡Al viento! ¡Son tus perfúmenes mujeres los que me surliberían, Son tus perfumes, 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 son tus perfumes.